Es aquí donde una vez más estoy exhortando a los gobiernos municipales a que se sumen a este gran movimiento, a esta lucha por pacificar al Estado de Tamaulipas y a cada una de sus ciudades. Que cada quien asuma su responsabilidad, que no vuelvan a seguir dando permisos de alcoholes a personas de dudosa procedencia. Que asuman su responsabilidad en el tema de tránsito local con vehículos que no traen placas, con taxis piratas. Les estoy exigiendo a los gobiernos municipales que asuman su responsabilidad al ver gente por las calles, que ellos identifiquen que estén armadas. Tienen el compromiso, todos los alcaldes, y no estoy engañando a nadie, se los dije en campaña, se los dije cuando tomé protesta y se los vuelvo a repetir. Asuman su responsabilidad. Si no tienen la capacidad para enfrentar el problema, tienen la obligación legal de hacer las denuncias correspondientes. Yo asumo la responsabilidad que sigue después de ahí. Pero tienen la obligación de decirme qué es lo que está pasando en cada rincón del Estado de Tamaulipas. Ese es el compromiso.